Los aztecas salieron en el año 1160 de Aztlán, probablemente localizado en Nayarit. Según la leyenda, fueron guiados por su líder Mexi, que después lo convirtieron en Dios. Pasaron por Chicomóstoc, que algunos autores lo han localizado en Zacatecas, donde convivieron con otras tribus nahuatlacas. Luego siguieron su camino, y en Michoacán se sincretizó el culto de Mexi, con el de Huitzitzil, de los purepechas, dando lugar al culto del dios Huitzilopochtli, colibrí zurdo, que fue la principal deidad de los aztecas, los cuales llegaron a la cuenca de México en el siglo XIII, estableciéndose en Chapultepec. Los aztecas no eran bien vistos por los grupos ya establecidos. De esta forma, los culhuacanos los enviaron a Tizapán, lugar en el que había muchas serpientes con la finalidad de extinguir a los aztecas. En una ocasión, los aztecas le pidieron al tlatoani de Culhuacán, a Chitómetl, que les concediera una de sus hijas para convertirla en diosa, a lo cual accedió. Cuando el rey de Culhuacán llegó a la ceremonia, se dio cuenta de que su hija había sido sacrificada. Ante tal ofensa, expulsó de su señorío a sus enemigos. Los aztecas, dirigidos por su sacerdote Tenoch, encontraron por fin el 18 de julio de 1325, el símbolo que les había indicado Huitzilopochtli. El lugar era un islote ubicado en el lago de Texcoco, que estaba bajo la jurisdicción de Azcapotzalco, por lo que los recién llegados se convirtieron en sus tributarios. A la nueva ciudad le dieron el nombre de México, en honor de su dios, Mexi, también conocido como Huitzilopochtli, por lo que México significa lugar de Mexi o Huitzilopochtli. Desde entonces, dejaron de ser aztecas, para convertirse en mexicas. El otro nombre de la ciudad fue Tenochtitlán, en honor al sacerdote Tenoch. Los mexicas trazaron su ciudad a partir del símbolo del quincunce, un centro donde se ubicaba su teocali, unido por cuatro barrios o calpulis. Para ganar más espacio al lago, formaron chinampas. En el año de 1337, se dividieron los mexicas. Un grupo se quedó en Tenochtitlán, y el otro creó un señorío en Tlatelolco, lugar que se haría famoso por su enorme tianguis. Al morir Tenoch, los mexicas se dieron cuenta que para obtener legitimidad, se tenía que enlazar con el linaje de los toltecas, ya que este grupo había tenido un exigio en la antigüedad. Tula se había dispersado siglos antes, pero a sus herederos se ubicaron en diferentes sitios, uno de ellos, Culhuacán, por lo que los mexicas volvieron a ver al rey Yachitómetl para que les diera un hijo que se convertiría en su tlatuani. El rey de Culhuacán lo pensó mucho, teniendo como antecedente la muerte de su hija, pero al final optó por darles a los mexicas a su hijo Acamapichitli, quien se convirtió en el primer tlatuani mexica, adoptando la forma de gobierno señorial, y además se habían aculturado, al casarse sus miembros con mujeres culhuacanas, creando un proceso de aculturación que les permitió aprender la forma de vida de sus esposas. Durante el gobierno de Acamapichitli, los mexicas siguieron siendo un pueblo tributario de los tepanecas, a quienes ayudaron a conquistar Xochimilco, Mishkin, Huitláhuac y Cuauhnahuac. El siguiente tlatuani fue Huitzilíhuatl, que ayudó a Azcapotzalco a conquistar Cuautitlán, Tulancingo, Jaltocán, Motompan y Acolma. El tercer señor mexica fue Chimalpopoca, que empezó a gobernar en 1417. Durante su reinado se dio el enfrentamiento entre Texcoco y Azcapotzalco, ganando este señorío. En 1426 murió el tlatuani de Azcapotzalco, de Sosomoc, y se dio una lucha entre sus sucesores. El trono le correspondía a Tayatzin, pero fue asesinado por su hermano Mashla, quien tomó el control del señorío. Mashla endureció la política en contra de los mexicas, de tal manera que fue aprendido y asesinado su tlatuani, Chimalpopoca. En 1427, Iscoac inició su gobierno, y se unió con el heredero al trono de Texcoco, Nezahualcóyotl, para vencer a los tepanecas en 1428. De esta forma, Texcoco y México quedaban libres, e iniciaba el dominio de la cuenca de México, y Azcapotzalco quedó bajo el poder de los mexicas. La capital tepaneca fue trasladada a Tlacopan, Tacuba. Siguiendo un modelo antiguo, se formó una triple alianza entre México, Texcoco y Tacuba. En esta época, surge un personaje clave, Tlacaelel, quien se convirtió en el asesor de varios tlatuanis mexicas. Él sugirió quemar los códices, y escribir nuevos, para cambiar la historia, del último grupo en llegar a la cuenca de México, y que ahora se convertía, en el pueblo elegido, el pueblo del sol. Tlacaelel, construyó la visión militar religiosa, que entronizó como principal deidad, a Huitzilopochtli. Implantó las guerras floridas, con Tlaxcala y Huejocinco. En 1440, fue nombrado Tlatoani de México, Motecusoma el Huicamina, quien conquistó Chalco, Tepeyacac, Cuautinchan, entre otros. En su reinado, pasaron varias tragedias. Por ejemplo, en 1449, Tenochtitlán sufrió una inundación, por lo que el señor de Texcoco, Mezahualcóyot, construyó un albarradón. En 1450 y 1451, nevó en la cuenca, por lo que se perdieron las cosechas, se dio una hambruna, y para mitigarla, los tlatoanis abrieron sus bodegas. De 1469 a 1481, gobernó Aksayacal, quien construyó la Piedra del Sol. Obtuvo grandes triunfos. Logró someter a Tlatelolco, al Valle de Toluca, y de Atlisco. Sin embargo, sufrió la dolorosa derrota, con los purepechas, en Tajimaroa. En 1481, subió al poder Tizoc, quien conquistó, a los mixtecas y zapotecas. Sin embargo, nobles mexicas, consideraban que su señor, era muy tibio en el aspecto de la guerra, y lo envenenaron en 1486. En el mismo año, subió al poder, a Huizoc, que fue el más belicoso, de los gobernantes mexicas. Al año siguiente, para celebrar la terminación del Templo Mayor, sacrificó a cientos de prisioneros. Motekuzoma Xocoyoxin, fue el siguiente tlatuani, que inició su gobierno, en 1502. Cuando llegaron los españoles, en 1519, pensó que había regresado Quetzalcóatl. El mérito de los mexicas, es haber aprovechado, la herencia cultural, de los grupos anteriores, en especial de los toltecas, pero dándoles su toque militar religioso, lo que les permitió llegar, a un apogeo, en un término de 100 años. Histormex, una manera diferente, de aprender historia.